Unos días fue expulsada de Nicaragua y esto porque, según el gobierno de ese país, usted advirtió comentarios en contra de algunas acciones, principalmente la persecución a sacerdotes y otras situaciones que suceden en Nicaragua. Así nos comenta. Así es. Básicamente, el gobierno nicaragüense me ha expulsado con patrullas y agentes de migración masculinos en su territorio. Yo ya había ingresado al territorio nicaragüense la semana pasada cuando fui expulsada y trasladada, en primer lugar trasladada al puesto fronterizo de las manos y luego expulsada de ese territorio por los siguientes motivos que simplemente me fueron leídos y no me entregaron el documento que se me leyó. En ese momento, esos motivos son que yo constituyo ser una amenaza para el gobierno de Nicaragua, ya que vertí en algunos, en algún momento en mis redes sociales, opinión sobre la persecución hacia los cristianos en el territorio nicaragüense. Yo no lo hice estando en el territorio nicaragüense. Conste que ya he estado ahí en diferentes ocasiones, vacacionando y nunca he cometido delito alguno y sí lo hice a través de mis redes sociales, pero en ningún momento atacando al gobierno de Nicaragua. Simplemente fue compartiendo la información en algunas de mis plataformas sociales. Y esto pues, esta información la tiene una amenaza para el gobierno de Nicaragua. Y no solamente eso, sino que ha sido declarada una persona no grata para el gobierno de Nicaragua. Y una amenaza. No entendemos cómo una mujer se convierte en una amenaza para un gobierno hermano, ¿verdad? Porque es un gobierno de la región, un país hermano, Nicaragua, al que he ido a vacacionar siempre. Y no entendemos por qué yo puedo ser una amenaza para el gobierno de Nicaragua. Usted iba con fines de turista, de turismo y también esto que le está pasando a usted le puede pasar a otro hondureño. Correcto. Y por eso es que yo lo hago de conocimiento público. Y asimismo hago un llamado al señor canciller, ya que siendo yo una ciudadana hondureña de nacimiento, obviamente tengo el derecho para que se investigue esta situación, un caso específico y bastante particular, porque no puedo estar yo en zozobra. Y mi seguridad física en este momento está pues, estoy yo preocupada por esta seguridad. Y es necesario, ¿verdad? Que se investigue la situación. Alertamos a los hondureños para que tomen las medidas necesarias. Tengamos muchísimo cuidado porque algo que me llama muchísimo la atención es cómo ellos tienen tanta información, ya que me fue expresada muchísima información personal en ese momento y no entendemos cómo es que ellos la pueden obtener. Muchas gracias. Kenia González, política y también periodista hondureña, dando a conocer su caso, un caso muy peculiar, ha sido expulsada del hermano país de Nicaragua y también se